Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te mostraré cómo hacer una maceta con autorriego con una botella reciclada. Esta maceta nos permitirá ahorrar mucha agua y nos ayudará a proporcionarle a nuestras plantas el agua que necesitan. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Lo primero que utilizaré será una botella. La que utilizaré en este caso es de 5 litros. Tú puedes utilizar una más pequeña o bien una más grande según la planta que desees cultivar. Aunque lo más recomendable es que sea de por lo menos 4 litros. En videos futuros estaré probando esta maceta con cilantro, lechuga, ajo y otros cultivos más. El primer paso será cortar la botella por la mitad y quitarle la agarradera, ya que no nos servirá de nada. Una vez realizado esto podemos darnos una idea de cómo será la maceta. En la parte de arriba será donde coloquemos el sustrato y en la parte inferior será el recipiente que almacenará el agua. Ahora el siguiente paso será realizar orificios en la parte donde pondremos el sustrato. Estos orificios nos servirán para que no haya un exceso de humedad y que el sustrato se ventile. Te recomiendo hacer bastantes orificios. De esta forma nos aseguraremos de que las plantas podrán desarrollarse adecuadamente cuando haga mucho calor. También realicé unas líneas en la parte cercana a la tapadera para que por ahí baje el exceso de agua al recipiente donde la pondremos. Posteriormente cortaré la tapadera como si fueran rebanadas de pizza. Esta será una pieza muy importante de nuestra maceta con autorriego, ya que por ahí introduciremos unos trozos de tela. En mi caso utilizaré tres de un tamaño de 30 centímetros de largo aproximadamente. No es necesario utilizar una tela especial, con que sea absorbente será suficiente. Para colocar los trozos adecuadamente los tomaré todos juntos desde un extremo y los introduciré en el orificio que he hecho en la tapadera, metiéndolos primero de la parte que queda hacia dentro de la botella y nos quedará algo así. Ahora para definir que tan largo dejaremos la tela que irá en el sustrato, la tendremos que medir en la botella. Simplemente introduciremos la tela en la botella y la tapamos con la tapadera. Luego estiramos la tela por dentro de la botella y con que llegue a la mitad de ella será suficiente. Ahora para ver cómo quedará, armaré la maceta como debería ir. Es muy importante que el otro extremo de la tela llegue hasta el fondo de la botella, ya que su función es ser el conducto que subir el agua desde el contenedor inferior hacia el sustrato. Este principio es el mismo que el semillero con autorriego. Una vez que tengamos lista nuestra maceta, tendremos que cubrirla de la entrada de luz, para que las raíces puedan desarrollarse adecuadamente y evitar el crecimiento de algas que podrían afectar el crecimiento de nuestras plantas. En este caso yo voy a pintar la maceta, pero si tú no deseas utilizar pintura, puedes forrarla con algún papel adherible o papel aluminio. Puedes utilizar lo que tengas a tu disposición, mientras no entre luz al interior de la botella será suficiente. Aquí ya he pintado mi maceta de un color gris. Es importante mencionar que solo la he pintado por el lado exterior. Por adentro no te recomiendo pintarla, además de que no es necesario, solo por fuera. Ahora te mostraré cómo llenaré la maceta con sustrato para poder cultivar plantas en ella. Lo primero será colocar la tapadera con la tela que hemos puesto previamente. Luego pondremos de manera invertida la parte superior de la botella sobre el contenedor donde irá el agua, tal y como le estoy haciendo. Ahora para poner el sustrato tenemos que acomodar la tela de tal forma que no quede toda junta en un solo lado ni en el fondo hecha bola. Debemos separar cada tira de tela y colocarla por los bordes de la botella. Para esto podemos ir colocando un poco de sustrato e ir acomodando la tela poco a poco. Una vez que hayamos cubierto la tela, finalizamos por llenar toda la maceta con el sustrato. El sustrato que estoy utilizando es turba de musgo, que como ya te he mencionado en otros videos, es el sustrato que más me gusta utilizar. También te recomiendo siempre humedecer el sustrato en otro contenedor y llenar tus macetas con el sustrato ya húmedo. Una vez que hayamos llenado completamente la maceta ya estará lista para cultivar nuestras plantas. Antes de finalizar el video te mostraré un gran beneficio de esta maceta para ahorrar agua y facilitarnos la vida a la hora de cultivar. Para esto voy a sembrar cilantro en la maceta. No explicaré sobre este cultivo porque el objetivo es mostrarte el funcionamiento de la maceta. Si deseas que publique un video sobre cómo cultivar cilantro en esta maceta, házmelo saber en los comentarios. Aquí tenemos la maceta llena de sustrato como la habíamos dejado. Ahora simplemente voy a esparcir las semillas. Una vez que estén bien esparcidas hay que cubrirlas con una ligera capa de sustrato. Es importante no compactar el sustrato para que las raíces se desarrollen adecuadamente. Después de haber sembrado, ahora sí agregaremos el agua a nuestra maceta. En este caso agregaré aproximadamente 500 mililitros de agua y ya veremos cuánto tiempo tarda en terminarse. En los primeros días podemos observar que no hay cambios notables en la disminución del agua, así como también no se observan semillas germinadas. Para el día 12 podemos ver que el nivel ya ha bajado y pronto se terminará el agua. Es importante decirte que si haces esta maceta no agregues más agua hasta que se haya acabado completamente. Esto para que el agua que está acumulada se acabe, en cambio si siempre estamos agregando más sin que se termine, habrá un poco de agua que siempre estará ahí sin ser renovada. Para el día 16 podemos observar que el agua ya se ha terminado por completo. También ya han germinado gran cantidad de semillas y como ya se ha terminado el agua ahora sí podremos agregar más, por lo que volveré a agregar la cantidad de 500 mililitros. Ahora te daré algunas recomendaciones que considero importantes para tu maceta, que algunas ya te las he mencionado pero es importante recalcarlas. Es muy importante que tu maceta la cubras o pintes para que no entre luz al interior y evitarte problemas por crecimiento de algas. También te recomiendo siempre agregar la misma cantidad de agua a la maceta para que tengas una idea de cada cuánto se terminará. En este caso 500 mililitros se terminaron en 16 días. Si hubiera regado de la manera convencional, se hubiera desperdiciado gran cantidad de agua de los 500 mililitros, ya que la mayor cantidad de agua hubiera escurrido. Ahora también es importante decirte que la maceta la he mantenido en el exterior a sol directo, todo el día, y las temperaturas en donde vivo durante este periodo han estado entre los 7 y 25 grados centígrados. Por lo que en verano donde el calor es más intenso, el agua durará menos. Igualmente cuando las plantas crezcan necesitarán más agua, por lo que su consumo será mayor. Y esos 500 mililitros de agua que agregué durarán menos días. En la maceta que te acabo de mostrar te recomiendo cultivar hortalizas pequeñas de ciclo corto, como cilantro, lechuga, rábano, cebolla, ajo, espinacas, perejil, entre otras más. Si deseas que haga más videos sobre cultivar en macetas como estas recicladas y que nos ahorren agua, házmelo saber en los comentarios. Lo que tienes que tomar en cuenta para cultivar tus hortalizas es el tamaño de la botella que utilices. Te recomiendo que sea por lo menos una botella de 4 litros. Y bien horticultores, espero que les haya gustado el video y si así fue, no olvides apoyarme dejando tu me gusta y compartiéndolo para que más personas lo vean. Igualmente te invito a comentar si tienes alguna duda, sugerencia o recomendación. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!